Se cumple un año del rescate de Itza. Un 5 de diciembre de 2021, una cría de manatí hembra fue rescatada en Palizada, Campeche y trasladada al manateario de la Semán. Llegó deshidratada y con lesiones, pesando solo 16 kilos y midiendo 92 centímetros. Gracias a los cuidados exhaustivos del personal del manateario, está totalmente recuperada. Hoy pesa 76 kilos y mide 149 centímetros. Está en rehabilitación para ser liberada a su hábitat natural. La Semán, a través del manateario, trabaja arduamente en la conservación del manatí, especie en peligro de extinción y emblemática de Chiapas. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.